Y creo además que desde el punto de vista social y también mediático, si me permiten el comentario, debería ser absolutamente reprochable, cuando no condenable, el que a un líder de otro partido político se bromee diciendo que me gusta la fruta. A mí, desde luego, me gusta la fruta. Me parece absolutamente deleznable y me parece que demuestra el bajo nivel al que ha llegado la política, en este caso por parte de la oposición. Y creo que esto es algo que se tiene que condenar siempre, hasta que se retracten aquellos que lo hacen. Y desgraciadamente, pues eso no se ve. Ni se exige por parte de muchos de los medios de comunicación, ni tampoco se asume ese perdón o esas disculpas por parte de quien ha proferido ese tipo de insultos. No lo digo por usted, pero sí hago esta reflexión general a los medios de comunicación y al conjunto de la ciudadanía. Porque, insisto, hay gente que insulta y gente que somos insultados. Hay gente que asedia sedes del Partido Socialista y hay gente que efectivamente somos asediados. Y esto creo que no es aceptable. ¿Se está preocupado por lo que estamos viendo en algunas instituciones, como ha sido la agresión al concejal Eduardo Rubiño en el Ayuntamiento de Madrid? Señor Ortega. Señor Ortega, por favor, un lazo escaño. Y también me gustaría preguntarle si el Gobierno tiene pensado actuar ante el recorte de derechos LGTBI que se ha visto en la Asamblea de Madrid por parte de la proposición de ley del Partido Popular. Hay una polarización asimétrica. Y sí me gustaría, primero, trasladar a los ciudadanos y ciudadanas, pero, en segundo lugar, también a los medios de comunicación, porque son, al final, quienes interpretan en muchas ocasiones el debate público entre partidos políticos, que aquí no hay sino gente que insulta y gente que somos insultados. Partidos políticos que son asediados y fuerzas políticas o líderes políticos que instan al asedio de esas otras fuerzas políticas. Entiendo cuál es la lógica y es la que quiero compartir con ustedes y también con los ciudadanos que estén viendo esta rueda de prensa. Entiendo cuál es la lógica de la derecha y la otra derecha. Que es desmovilizar y crear desafección en todos aquellos ciudadanos y ciudadanas hacia la política. Para, precisamente, hacer que, cuando vengan las contiendas electorales que tengamos, sea en un territorio o en otro, o también, a nivel general, dentro de cuatro años, pues hay una desmovilización y un descontento de la ciudadanía. Me parece que eso no es un proyecto político para nuestro país. Ya sabemos cuál es el proyecto político de la derecha y la otra derecha. La rabia, el insulto, la frustración por unos objetivos electorales que no se cumplieron. Pero nosotros no vamos a responder así. Vamos a responder con un proyecto de país. Bueno, enfrente tenemos una oposición que ha decidido manifestarse, lo cual es legítimo en democracia, faltaría más. Pero lo que no es aceptable es el nivel de descalificaciones y de insultos a los que ha llegado la oposición durante estas últimas semanas.